Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Sabios del Frío Bueno, en esta ocasión les voy a presentar un error muy común en estas lavadoras electrónicas Esta es una lavadora Electrolux, pero le hemos adaptado una tarjeta, una Turbodrum Pero bueno, el error que va a marcar es como una lavadora Turbodrum Porque el cerebro es de esa lavadora, de este modelo Esto está adaptado acá, pero el error que va a marcar es de una lavadora Turbodrum ¿Ok? De este modelo que está acá ¿Ok? Entonces, vamos a prenderlo Y vamos a ver, darle inicio a ver que error nos marca, fíjense Nos marca error PE ¿Ok? Entonces, ese error es error del presostato Vamos a apagar acá ¿Ok? Queridos amigos, continuando, fíjense Esta lavadora tiene un tornillo por acá, que ya yo previamente se lo saqué Y usted tiene que levantar esta tapa y usted tiene un par de ganchos Se logran apreciar uno acá, uno acá y ella sale La levanta y la jala y ella sale Entonces, el problema está aquí en el presostato Cuando dice error PE, puede ser por dos razones ¿Ok? Una de las primeras razones es sulfato En los terminales, en muchos videos le dicen eso Aquí usted le va a ver sulfato al terminal, ¿ves? que se ve verdoso Entonces, eso usted tiene que limpiarlo, ¿verdad? Y una vez que usted lo limpia, usted prueba nuevamente, usted limpia acá también Prueba nuevamente y se quito el error, perfecto Pero si no se le quitó el error, quédense hasta el final del video Porque les voy a mostrar cuál es la otra causa Aparte de eso, les voy a mostrar por qué estas lavadoras a veces llenan completamente el tambor A veces no llenan adecuadamente, sino que si tú le dijiste que llenara la mitad Te llena más o te llena menos Entonces, ya eso es problema Internos acá Entonces, ¿qué es hasta el final del video? Para explicarles cómo funciona eso, ¿ok? Voy a aprovechar para decirles que Mientras saco aquí el presostato Usted le va a dar estos ganchitos Usted, este, suscríbase a este canal, ¿verdad? Para que yo les enseñe otros videos interesantes como este Bueno, yo voy a sacar esto acá Y vámonos a la mesa de trabajo Para que vean cuál es la otra falla Que le dije que le da el error PE Y aparte de eso, ¿por qué? A veces llena la obra completamente O te da falla en el llenado, ¿ok? Ok, seguimos queridos amigos Aquí está el presostato, fíjense Este es el modelo 651EN1001A Se alimenta con 5 voltios de C Y bueno, mire, este presostato, ¿verdad? Da la falla PE también por la siguiente Vamos a desarmarlo, ¿verdad? Para desarmarlo, usted va a agarrar Y va a visualizar estos Estos pinzitos que están aquí Que lo están sosteniendo Entonces, sencillamente como Es una Es un plástico que va hacia arriba Entonces, usted lo, usted Haciendo palanca aquí Lo va a empujar hacia atrás Y al mismo tiempo Va a empujar hacia arriba Y va a sacar Va a sacar acá Déjame darle con cuidado acá A ver si usted lo puede apreciar Ahí va saliendo Ok, ya lo que salga un poquito del pin Que se ve aquí que está saliendo Allí Entonces usted Se va a ir con el otro lado Para que no saque completo De un solo lado Y pueda partir las pestañitas Ahí ya subió un poquito el otro Ahora Tienes el tercero Que es este Y también lo vas a subir Un poco Ok, querido amigo Querido colega Vas a seguir subiendo Uno por uno ¿Verdad? Al mismo O sea, que vayan subiendo uno Después el otro Después el otro Y que lo vayan sacando Poco a poco Después usted lo puede jalar Con la mano Y fíjense Fíjense Aquí está desarmado Ok Y miren Aquí trae una pelotica Muy importante Que esta pelotica La coloquen otra vez En su sitio Aquí trae un resorte ¿Verdad? Y bueno La otra causa Del error PE Es estos capacitores Que están acá ¿Ok? Estos capacitores Si usted tiene otro presotato Que se dañó Por cuestiones de presión Porque aquí ¿Verdad? Tiene Este vástago Que está aquí Que él sube y baja Ese es el que sube Con la presión de agua Bueno Con la presión De aire Que crea Este La manguerita ¿Verdad? Que está en la En la tina Ok Y ella va subiendo Sube A veces A veces Se revienta Y entonces Si agarra presión Él no va a subir Entonces ya ahí Si no sube Se nos está diciendo De que se está llenando La lavadora Y por lo tanto Va a llenar indefinidamente Aparte Que se puede quedar pegado Entonces Usted nada más Con hacerlo Y usted lo dijera Un movimiento Si él no está roto Ya usted lo puede Estrancar Otra cosa Es que usted le ponga La manguerita acá Y sople Y usted se va a dar cuenta Que él va a subir Si usted sopla Y eso no sube Es porque está roto Cuando deje de soplar Él va a bajar Entonces por eso Es que se crean Los problemas De presión Porque aquí se pega Ok Se puede pegar Entonces Eso sería por allí Y por el otro lado Los capacitores Estos Que usted lo puede reemplazar O puede reemplazar Esta pieza Completamente De otro preso Estato Que se haya dañado Por la parte aquí De Interna Ok Entonces ya Con otro preso Estato Usted puede reparar Este Ok Colegas Ahora vamos a armar El preso Estato Una vez que le dije Las fallas Y eso Entonces fíjense Usted va a llegar Va a colocar el resorte Porque muchas veces Después usted Puede colocar la pelotica Por aquí Y se le puede perder La pelotica va dentro Acá del resorte Y usted va a colocar ¿Verdad? Como sabe que aquí Es el pin del centro Con este Que fue el que sacamos Usted lo va a colocar Así De arriba Lo va a colocar Si así De esta manera Para que la pelotica No se caiga Porque si usted lo pone al revés Se cae Y se puede venir por acá Y ya no va a funcionar La parte de la presión Ok Entonces usted tiene que cuadrar De que esto entre también Dentro del resorte Entonces usted puede Usted puede hacer así Coloca la pelotica De este lado Coloca el resorte acá Él tiene que cuadrar aquí Con el resorte ¿Ve? Y El resorte dentro de la pelotica Él va a entrar allí Dentro del resorte Ok Y Ahí va a entrar Y usted va a ejercer Una presión Al mismo tiempo Los tres Contactos Ok Y al mismo tiempo Agarrándolos Por las partes plásticas No aquí Porque esto es muy sensible Eso es para graduar la presión Ok Tiene que ir dándole Para que él Entre Ahí va Ahí va O tiene que calzarlo Completamente Ok De cuando le Le hagan movimiento acá No debe sentir Que la pelotica Está como Dentro de Internamente acá Porque fue que Se salió O sea Ya Tiene que sonar así Normal De que sube y baja Y ya Ya ahí llegó Este es el El tapa Tapa aquí Los contactos ¿Verdad? Y todo está bien Ya aquí el presostato Se puede montar nuevamente Y él va a funcionar Perfectamente Siempre lo que le dije Que le limpien los pines Y limpien allá Los pines Y conecten bien Bueno Hasta pronto Y nos vemos En el siguiente video Como les digo Suscríbanse a nuestro canal Sabios del frío